Oye, me morena, ¿por qué tú me hiciste eso? Me ignoraste en el party, en el party de tu pueblo Yo quería estar contigo, para pasarla bien contigo Bailando, gozando, bailando sanamente Bailando, gozando, gozando la vida sanamente Bailando, gozando, bailando sanamente Mujeres, guiñare un tema Oye, me morena, ¿por qué tú me hiciste eso? Óyeme, me morena, ¿por qué tú me hiciste eso? Me ignoraste en el party, en el party de tu pueblo Me ignoraste en el party, en el party de tu pueblo Yo quería estar contigo, tú estabas con otro Bailando, bailando, gozando, abrazados Bailando, gozando, abrazados Mami, ¿por qué tú me hiciste eso, mami? Acha Tu po, tu po, tu po, tu po Se medite ya Después, aulas, aulas, aulas Mami, ¿por qué tú me hiciste eso? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!